Y seguimos hablando además de productos de la tierra, fíjense, exportan más del 90% de su producción a países como Rusia, China y Estados Unidos. En Binacet, en Huesca, hemos visitado una empresa frutícola familiar que ha sabido hacerse un hueco en el ámbito internacional. Uno de sus productos estrella son los zumos ecológicos. Estamos acostumbrados a visitar los frutales o en primavera o en verano cuando ya está la fruta en el árbol, pero en otoño, Goyo, también hay que podarlos. Exactamente. Hay formas de podar. Según para qué, si es para la fruta fresca, que hay que ir a unas medidas un poco grandes, o si es para conserva, que puede pasar con unas medidas un poco más pequeñas. De todas maneras, el árbol, cuando te da, tiene unos kilos, según el tamaño del árbol o la variedad, y la rama, si dejas mucha rama, te va a hacer el tamaño más pequeño. Es todo ecológico, toda la fruta que tenemos ecológica, y en una de las cosas que más se distingue un campo ecológico es en la cantidad de hierba. La hierba que no podemos solfatar. Nos crea un problema la hierba. Claro, cuesta más quitarla a mano que con... Aunque sea con máquina, aunque tengamos máquinas apropiadas para quitarlo, no es lo mismo una solfatada o dos al año, que ya tienes el campo limpio, a tener que estar cortando cada 15 días, cortar la hierba cada 20 como mucho, según la época del año. Y en el interior del almacén no tenemos la misma faena que en plena temporada de fruta, pero, ¿qué estáis haciendo, Marcos? Bueno, mira, nosotros durante lo que es campaña de invierno, en verano también lo hacemos, pero en invierno lo que nos dedicamos es hacer repartir por todas las tiendas de España de agricultura ecológica o tiendas de delicatessen y demás, fruta ecológica, pues bueno, paquetes de fruta con distintas hortalizas, frutas tanto nuestras como de algunas personas que tenemos cercanas y agricultores cercanos. Esto es pedido para particulares, ¿vale? Donde nos piden, tenemos una cesta fija, cerrada, que son 25 euros por una caja de 10 kilos de fruta y verdura, ¿no? Y podemos ver desde cóler, cebollas, berenjenas, zanahoria, vemos kiwi, manzana, naranja, otro tipo de manzana, calabaza, cada semana vamos variándolo un poquito, entonces cada semana modificamos, pues bueno, los productos para que a la gente que nos compra todas las semanas no se le haga muy pesado un poco. Como para no estar sano viviendo cerca de aquí, ¿eh, Marcos? Bueno, pero esto realmente lo mandamos a toda España, ¿eh? No hace falta estar cerca de aquí. Bueno, nosotros, nuestro negocio principalmente empezó exportando, nosotros, el mundo del ecológico se consume mucho fuera de la frontera española y entonces, bueno, empezamos a repartir cuando empezamos el negocio a vender a toda Europa y, hombre, realmente seguimos exportando más del 95% de nuestros productos. ¿Y a dónde van a parar? Pues todo lo que es producto fresco, principalmente Comunidad Europea y todo lo que no es producto fresco, que es envasado tipo zumos y envasados, pues esto lo estamos vendiendo desde Comunidad Europea, España, eso sí que vendemos bastante en España, pero también vendemos mucho en lo que es Estados Unidos, Rusia y ahora estamos empezando, bueno, haciendo pinitos con alguna cosa de China. No hemos hablado todavía del zumo, bien bueno y bien famoso también. Bueno, la verdad es que es uno, es el primer producto casi que hacíamos después de la fruta fresca y la verdad es que es casi uno de los estandartes de la empresa y uno de los que más nos conocen, ¿no? Varios sabores estamos viendo allí. Sí, bueno, pues mira, además estamos ahora que tenemos que preparar aquí, hacemos pues varias cosas, ¿no? De melocotón, pera, uva, manzana, se nota que son zumos naturales, debido a que nosotros no aplicamos ni agua, ni azúcar, ni ningún colorante, ningún conservante. Lo principal, el color sí que se ve bastante diferente. Bueno, pues porque son melocotones, simplemente melocotón, entonces lo puedes ver como el color y la textura es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Y en cuanto veis al zumo de uva, cuando ves el color, realmente pues es lo mismo, ¿no? Parece vino este, ¿eh? Porque es que sería, digamos, la versión en la que nosotros recuperamos antioxidantes y todo lo que son las buenas propiedades del zumo de la piel de la uva. Están ahí, ese es espectacular. Está muy bueno. Es uno de los que más vendemos, ese manzana, la verdad es que se venden mucho todos, pero este es espectacular.